Para los que ya conocemos otras cuevas, quizá esta nos desolusionó un poco, pero compensa la visita por la situación donde se encuentra con unas panorámicas espectaculares de la Cala de San Miguel. La cueva data de unos 100.000 años, inaccesible si no hubiera intervenido la mano del hombre. La cascada de agua existió, pero en la actualidad es de agua con retorno. Una de las partes más importantes de la visita tiene lugar durante el paseo exterior sobre los hermosos acantilados que conduce a los visitantes hasta la entrada. La cueva fue descubierta por un grupo de contrabandistas que la utilizaron para esconder sus mercancías. La cueva fue descubierta por un grupo de contrabandistas que la utilizaron para esconder sus mercancías. Otra de las excursiones que hicimos por la tarde-noche es la de la fiesta nocturna. Para los que conocemos la sala de fiestas de Benidorm Palace, esta se nos quedó un poco corta. Pero sí debo decir que los artistas participantes se entregaron a fondo. Las dos horas que duró el espectáculo fueron muy agradables. La cueva fue descubierta por un grupo de contrabandistas que la utilizaron para esconder sus mercancías. La cueva fue descubierta por un grupo de contrabandistas que la utilizaron para esconder sus mercancías. La cueva fue descubierta por un grupo de contrabandistas que la utilizaron para esconder sus mercancías. La cueva fue descubierta por un grupo de contrabandistas que la utilizaron para esconder sus mercancías. Así que es un lujo poderla ver aquí trabajando con nosotros. ¡Fortísimos aplausos para Morgan Day!